Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía. Os pido que luchéis a mi lado. Nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte. Ni el destino. Lo nuestro fue obra de algo más elevado. Todos nosotros, sin excepción, debemos decidir quién vamos a ser. No soy el héroe que buscas. Fuera lo que fuera lo que hiciste tú, liberate de ello. Algún día este será tu reino. No escojas el camino del miedo, sino el de la fe. Una cosa sabemos hacer mejor que cualquier criatura de la Tierra Media. Mantener la lealtad entre nosotros con un corazón más grande que nuestros pies. Podemos sobrevivir a esto. Tú y yo. ¡Comandante! ¡Espera! No, seguimos avanzando. ¿Por qué sigues luchando? Hay una tempestad dentro de mí. Ya has luchado bastante, Galadriel. Depón tu espada. Sin ella, ¿qué puedo ser? ¡Suscríbete al canal!